Sean bienvenido a este subprograma GL, recordarle a esa gente que se suscriba a nuestro canal GL Music TV Show, suscríbete que esto es de ustedes, Indie. Buenas público televidente, aquí estamos como siempre para darles el mejor contenido, comenten, den like, denos sugerencias, que este proyecto es de ustedes, Tutania, que está pasando nuevamente con la pareja arco iris, porque hay que mencionarlo, ya sea para mal o para bien. Mira, noticias internacionales están afirmando que Tecachis Tenay no le dio permiso para salir del país, que supuestamente salió, si salió, ¿no es verdad? Si salió es ilegal. Ustedes saben, mi gente, que como está Tecachis Tenay, tenía varios meses ya en el país, con impedimento de salida, por la madre de Ailena Mas Viral, Doña Wanda, a lo que ésta, después que el juicio se dio a Mas, no acudió. Acuérdense, acuérdense, ustedes los seguidores de Tecachis Tenay, acuérdense, ahora salió una noticia a relucir, que éste, supuestamente alegadamente, no tenía el impedimento de salida, no le habían quitado, perdón mi gente, el impedimento de salida, a lo que el abogado Doña Wanda subió un video, déjeme contarle. Vamos a ver lo que dice el abogado, que supuestamente él no fue a la procuraduría, al juzgado, al quinto juzgado, a ver qué había pasado y le dicen que no, que él no le había quitado nada y eso, la declaración de él es esa. Del supuesto abogado. El público tiene las herramientas para solicitarle a los Estados Unidos, en este caso con los convenios bilaterales, la extradición de él. Como él tiene un proceso penal abierto en la República Dominicana, tendría que responder por esas acciones. En esas atenciones entiendo de que él no tiene las condiciones tampoco económicas, como circula en el video, para rentar un día privado, porque... ¿Y cómo es algo que él no tiene, cómo es algo que él no tiene un recurso económico para él no salir a un día privado? Si él siempre llega y sale a un día privado y no tiene dinero. Es lo que te comenté otra vez, para mí, que hay un show mediático. ¿Por qué? Porque es de casi cuantas parejas no tienen discusiones y no llegan a tanto. Asistinay, que tanto ha hecho por este país, porque hay que decirlo, lo quieren crucificar. Los enemigos están en él, dado el carajo. En este país deben dejar salir Asistinay a trabajar, señores. No, y supuestamente salió, lo pasa en dirá que... Quítenle esa denuncia, si no se la han quitado supuestamente alegadamente. A ese abogado de doña Wanda, mire, lo que hay que agarrar y darle una pela, mire, y agarrar una pela a los dos, por charlatanes. No lo quieren dejar trabajar, Dios mío. ¿Sabe el dinero que ese hombre ha perdido aquí en el país? Y ha dado cátedra de buen comportamiento. Una campaña sucia. Una campaña sucia en contra de él. A Tecachi. No sé por qué le tienen tanto hoy a Tecachi, porque solamente... Quiso ayudar a una dominicana y le ayudó bien. Quiso ayudar a muchos dominicanos, lo ha ayudado a los dominicanos. Porque hay que decir que ellos tuvieron un mal manejo en el marketing. Cuando ellos tuvieron las discusiones allá en Estados Unidos, para mí lo hicieron para hacerse viral, como es el nombre de ella, y para marketing, para mercadearse. Pero el show se fue a más. Es un amor intenso. Claro. Ellos se aman. Pero entonces, mi amor... Ellos se supieron buscar los dos, porque... Claro. Ellos le hacen honor a su nombre a los dos. Exactamente. Entonces, yo lo que digo es... Entonces, él primero sale con imágenes, Indira. En el avión. En el avión. Y después sale en un apartamento, en una casa, lo que fuere, con un grillete en la pierna. No se sabe si es el grillete, se lo dejaron aquí o se lo pusieron allá. No da detalles. Tú sabes, Indira, porque también, Indira, recuerda que Tecate tenía problemas allá, en Estados Unidos. Claro que sí. No sé si llegó allá y automáticamente... No creo que sea así. Porque eso, si habían hecho eso, eso es un escándalo. Claro que sí. ¿Entienden? Para hacerle más daño a ese muchacho. Yo lo que sé, si está aquí o está allá, él tiene que dar declaraciones, si está aquí o está allá... Pero tú crees que después de tanto escándalo, él se va a arriesgar al salir del país sin dicho consentimiento. ¿Eh? Claro. ¿Hay un complot en contra de esa pareja? ¿Hay un complot? ¿Hay personas que han hecho cosas peores? No, Amelia, Amelia... No, Amelia le quitó el trono a los foques y lo tomó ella. Todos los días me habla... Es una campaña sucia en contra de Yailín. En contra de Yailín Más Viral. Cuando a ti, el gallero, te dio tu golpe, porque hay que decirlo... Y te defendieron. Y te defendieron. Yo la defendí. Hasta yo. Yo la defendí. Tú le dijiste de todo a todos los que te aconsejaban. Que no te aconsejara, que tú estabas grandes para eso. Entonces, dale un consejo de frente a ella, pero no queriéndolo apisotearlo, ni hundirlo a él. Que quién eres tú para hacerlo. Tú que has pasado tanto como mujer. Y que Yailín que jodió la vida de Tecache. Que lo tiene asarado. Que quédese atrás de una dominicana así, que le tiene su carrera asarada. Son cosas que me hacen... Mira, me hacen incomodar que quisiera entrar por la pantalla. Ese va a ser el título. Campaña sucia a Tecache sin nadie en República Dominicana. Claro que sí. Claro que sí. Yo no he visto de otro país que hayan remitido en contra de Tecache. Como lo han hecho en este país. Dándole tanto beneficio. Y estando con su pareja, que es una dominicana. Yo no sé cuál es el dolor de Amelia y muchas comunicadoras de este país. No sé si es que le tiene envidia a Yailín. Le tiene envidia a la loca. No sé si es que no soportan que Yailín esté en... Porque tú sabes que como yo digo, que Yailín es lo que es de noticias internacionales. Porque ahí está el God y la Flaca. Que también están haciendo un coso y... Entrevista. Un reportero del God y la Flaca. Hicieron una entrevista al abogado. Al abogado. Entonces, el abogado eso dijo. Exactamente así es. Pero yo creo que es una campaña sucia en contra de Daniel Hernández. Ales Tecache 69. Porque él no se va a arriesgar al salir del país sin dicho consentimiento. Es un escándalo más. Un complot para hundir su carrera. Endira, también... Aquí hay muchas comunicadoras que tienen cola que le pisen. Y quieren buscar la cola de Yailín solamente. Ustedes, las que están en el medio, comunicadoras. Ustedes tienen mucha cola que le pisen. Tienen buenos carros, buenos apartamentos. Acocía de qué. Díganle que le den un chinde a la escarcha, del glister que ya tiene Yailín. Para que les dé a ustedes. Porque tenemos que hablar de Yailín. En todo momento. Siempre porque ustedes la acaban. Y sin razón. Si no está sacando música... Es una vaga. Que su carrera se hundió. Que ella dio lo que iba a dar a ti, Amelia. Esto va para ti, Amelia. Si comienza a hacer videos... Hacer videos. Que es una copia. ¿Qué usó Totum? No, si se sale haciendo videos en Instagram. Dicen que ella nomás quiere hacer videos de Instagram. Que nomás quiere estar dando baila por dentro y que haga música. Entonces, cuando hace música, dice que es una copia. Que sí o qué, que sí o cuándo. Entonces, ¿qué es lo que ella va a hacer? Existen diferentes géneros. Y yo veo que es del país que más le meten el pie... A sus compatriotas. Que no lo dejaban avanzar. Miren a Chimbala, que estuvo allí en España. Un lleno... Un lleno a capacidad. Claro. Todo el apoyo a Chimbala. El uso a Totum. Claro. La apoyamos. ¿Por qué a la loca de nosotros no? ¿Por qué? Porque es bella. Porque Dios le dio esa luz. Nosotros vamos a promover tu música. Tu proyecto. Somos tu fan número uno. Claro. Ella lo sabe. Ella lo sabe. Mira, también siguiendo con Tecachi, Indira. Tú sabes que también el gole de la flaca confirmaron que en verdad le habían incautado los vehículos en Estados Unidos. Y en eso había Lamborghini, había muchos carros. Varios vehículos de marca. Y supuestamente ellos declaran que van a hacer una subasta en estos días con los carros de él. Y dicen ellos que va a hacer una subasta millonaria porque mayoría de fanáticos de Tecachi van a querer comprar esos vehículos. Solo por ser usado, por haber sido usado por Tecachi, ya tiene un valor significativo. Va a costar muchos millones de dólares. Claro que sí. Yo creo que él está más maduro. Y él diría, ¿para qué yo voy a tener tantos vehículos si yo soy una sola persona? Digo yo, pensando. Digo yo, porque él se ve más... ¿Cómo le explico? Más sobrio. Él está enfocado en su proyecto y en su vida personal. Está más maduro. Esa es la palabra que estaba buscando. Él está más maduro. Ya sabe lo que quiere. Para algo se tropieza. Cuando se tropieza, usted sabe por dónde va a caminar. Y yo creo que esta relación de ambos ha aprendido uno del otro. Porque él tanto le ha aportado a ella, como ella le ha aportado a él. Aunque muchos digan que no. Este la está usando. Y que esta lo tiene seco. Lo tiene seco. Oye lo que pasa. Como una figa. Oye lo que pasa. Ahora mismo, enciendo páginas y paginitas, están haciendo muchas declaraciones falsas. Mucha campaña sucia. Pero yo vi uno. Tú, Taña. No, no, no. Es un monólogo, yo creo, para mí. Yo vi uno, un comunicador, que yo quiero que tú digas lo que él estaba diciendo. Yo quiero que tú lo digas con dos palabras. No, de que supuestamente Yailín está con... Cristian Nodal. Cristian Nodal. En los comentarios lo acabaron a él. Porque es una noticia falsa. Porque a Yailín y a Cristian Nodal solamente se vio en el concierto. Él en el escenario. Y ella en la grada, mi amor. De fanática. Como fanática. ¿Por qué quieren suciarle? Cuando... Pueden decir lo que fuere de ella. Pero ella cuando está con un hombre, cuando está con su macho, es con uno solo. Aunque uno que uno en otro día, tú, Taña. Porque hay que decir la cosa clara. Claro, porque nadie le aguanta el sentimiento a nadie. Hay que decir la cosa clara. Aunque... Pues, entonces, hay muchas páginas. Y no tantas, muchas páginas. Muchos programas de renombre. Programitas. No, hay muchos programas de renombre que acentúan. O sea, le hacen el coro. Hacen énfasis. A esos comentarios falsos. Que se está haciendo rica cotilla de Cataleya. Ella le sacó una cuenta. Si se acuerdan, esos seguidores y seguidores de Yailín. Que está guardando su dinerito a Cataleya. Con los productos. Exactamente. Enciendo cosas malas. La quieren hundir. Pero no va a acabar. Porque donde Dios lo puso, no pudo haber. Tecachi, para adelante. El que no tenga pecados. Que tire la primera piedra. Todos lo tenemos. Pecados y tiburones. Yo le di un consejo a Yailín hace unos cuantos días atrás. Yo le dije a ella que siga para adelante. Claro que sí. Que piense en su niña Cataleya. Que piense en su carrera. Y para adelante. ¿Por qué no dicen? Yo me incomodo de una manera tutaña. ¿Por qué no dicen que él llegó a un momento vulnerable? Tú y yo hemos discutido en cierto momento. Todas las parejas discuten. Todos los días. En público, en privado. Se va a terapia. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Si no peleamos, no estamos bien. No, yo no quiero emplear. Bueno, mi gente. Recuerda a esa gente que se suscriban a nuestro canal GL Music TV Show. Suscríbete que esto es de ustedes, señores. Denos un apoyo que nosotros somos. Que damos contenido de calidad y contenido fiable. Sin desmeditar a nadie. Sin ofender a nadie. Según nuestro punto de vista y nuestro pensar. Mira. Mi gente, apoyen este proyecto. Compartan. Denos sugerencias. Compartan. Compartan. Comenten. 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 Para bien o para mal. Pero comenten. Un saludito. Porque ya nos están pidiendo saludos a nosotros. Claro. Un saludo para el Coronel de la Cruz. ¿No es verdad? Y el Coronel Capellán. Y la comadre. Y el Intendente del Cuerpo de Bomberos de San Luis. Aquino. Y la amiga de Dora. Y también un saludo para Juana. Nuestra amiga. Y amiga de nuestra niña. Claro que sí. Ya ustedes saben. Se lo merecen. Un saludo a Díaz. A Valenzuela. A Mejía. Ya ustedes saben, mi gente. Y esto fue. Gial. 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 Gial.